Chancho asador, posiblemente esta sea la mejor compra de nuestra vida. Está pesadito y el carro lo dejamos lejos. Nos costó 700 bolas en el mercado de Juchipila, Zacatecas, toda una ganga y a consumir local. Pues pesadito el chancho, pero ya traemos nuestra artesanía juchipilense, vamos a hacer asar unos filetitos. Vámonos, vejate por acá que está bien pesado. Pero antes a comprar unos bisteces. Y bueno raza, ya vamos a iniciar aquí nuestra carroña. Ya traemos el perrón, el puerquis puerquis, miren que asador tan bonito nos compramos en Juchipila. Y ahorita vamos a hacer uso de él, a ver qué tal. A ver si muy salsa nuestro asador de cochinito. Es carbón artesanal. Mira de hecho, para nada, presúmenos el carbón que tienes. Carbón artesanal de agave. Es de agave, ¿verdad? A ver si lo armamos experimentando. Este nos lo regaló un camarada, nos comenta que es artesanal de agave, vamos a ver qué tal. A rellenar el chancho, traíamos un carbón de agave, veamos qué tal. No estamos tan tarduros como aparentamos, ya estamos prendiendo aquí el carbóncito. Y vamos a ver qué tal, ahorita nos vamos a cocinar un rico pollito asado. A echarle la carnita, cebollines y unos celotitos amarillos que encontramos en el mercado de Juchipila. Sigamos disfrutando de las aguas termales del sur de Zacatecas con nuestro chancho asador.